Vamos a comenzar a por lo que vinimos. A ver, el temita que ustedes me han solicitado es un temita bastante fuerte. No es nada fácil, ¿ya? Y precisamente este temita hay que tenerle bastante cuidado porque arrastra nociones básicas de temas anteriores. He visto que les han metido de todo. Les han metido el teorema de la Bicetriz, les han metido el teorema de Ptolomeo, les han metido triángulos rectángulos conocidos como el 16, 74, el de 30, el de 60, el de 53 medios, etc. Fórmulas anteriores, como que seno de 2 tita es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita. Entonces les han metido un montón de vainas ahí que yo comprendo que eso les asuste. Pero yo quiero que en mi clase estén tranquilitos, estén tranquilitos. No sé si estén mostrando mi pantalla. A ver, esperen. Ah, no les estoy mostrando. Ahí está. ¿Por qué no hay nada grave? No hay nada que temer. Me confirma en el chat, Jonathan y Nicole, si es que pueden ver mi pantalla correctamente. Voy a hacer aquí esto, esto. Ya. Nicole dice que sí, bacán, perfecto. Voy a cerrar esto porque ya no me sirve. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a comenzar. Recortamos la primera pregunta, que es esta. Me la voy a llevar a mi hidro, acá. Perfecto. Y vamos a comenzar leyendo. Primera teoría, ¿no? Primera teoría dice. En una figura, me dice que AB tiene como valor 7 centímetros, ¿no? Tú, pues, para empezar a resolver un ejercicio, te pido que siempre tengas la calma de escribir cualquier dato que te coloquen. Por ejemplo, yo voy a tratar de explicarles lo más básico que pueda. Aquí me dice que AB mide 7 centímetros. Yo selecciono desde el puntito A hasta llegar al puntito B y toda esa recta de negro que acabo de colorear, por así decirlo, o trazar, va a valerme 7 centímetros. Entonces, yo no voy a ser tontito y lo voy a colocar. Mira, ahí está, 7 centímetros. Genial. Bueno, ya con eso ya te expliqué cómo se colocan las rectas. Ya no te voy a explicar más de ello porque ya lo tienes claro. Aquí luego me dice que BC es igual a AD. Me dice que BC, todo esto, es igual a AD, que es desde aquí hasta acá. Ya con eso yo creo que ya está más que claro. Entonces, ¿qué te parece si les colocamos variables? Por ejemplo, a BC, yo le voy a colocar un valorcito que sea A, ¿no? Por ahora. Claro, ese valor de A va a terminar teniendo un valor numérico. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú continúas leyendo, te dice que BC efectivamente es igual a AD. Y nosotros decidimos colocarle de valor A y de valor A. Pero curiosamente, ese valorcito de A ahora va a ser 8 centímetros porque es lo que te está dictando. Entonces, tú borras ese valorcito de A y colocas 8 centímetros. ¿Por qué? Porque es lo que te está dictando el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Ahí lo colocamos. Continuamos leyendo y nos dicen que DC, DC, que es este trocito de por acá, va a valer 4 centímetros. Entonces, nosotros lo vamos a colocar ahí. 4 centímetros. Y aquí viene algo que tiene bastante lógica que es lo que te va a dar la solución del problema. Hay una formulita, bueno, no es una formulita, es una propiedad que dicta lo siguiente. Lo que te acabo de dibujar aquí. Tú observas y este es un gráfico muy similar al que estás viendo ahí. Y no es una casualidad que sea tan similar. A ver, tengo un segundito. Tengo que... Ya, ahora sí. No es una... Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Les decía, no es una casualidad que este gráfico sea exactamente idéntico a este. Porque esto es una propiedad y la propiedad consiste en lo siguiente. Atento. Cuando tú relaciones espacios con distancias y áreas tú puedes decirme lo siguiente en español, ya. Supongamos que tú tienes aquí dos veces el valorcito de A. ¿Y cuál es el doble de 2A? Te pregunto. Su doble. ¿Cuál es su doble? Su doble sería cuatro veces A. ¿Correcto? Ok. Y ahora imagina tú que esto en vez de ser un triángulo esto que te voy a colorear de color amarillito termina siendo un pastel. Vamos a imaginar que es un pastel, ya. Este es el pastel. Quiero pintarlo de amarillito. A ver, voy a ver si me sale. Ya, perfecto. Voy a borrar este y lo voy a pintar de amarillito. Bien. Imagina que este es el trozo de pastel que le está tocando a Nicole, ¿vale? Nicole, que es una de las alumnas que está acá viéndome. E imagina que el de rojito es el que le está tocando a Jonathan, ya. Todo esto de rojito es lo que le está tocando a Jonathan. Les pregunto a ustedes dos. El pastel de Nicole mide el doble de lo que le está tocando a Jonathan. Porque a Jonathan le está tocando un pastelito que tiene un largo de dos A. Podría ser, por ejemplo, 20 centímetros. Y a Nicole le está tocando un trozo que le mide 40 centímetros. Entonces, es lógico pensar que gracias a esto tú puedes establecer algo. ¿Y qué puedes establecer? Ah, bueno, tú vas de repente los dos son hermanos y le dicen a su madre. Madre, pues, le ha servido el doble a ella que a mí. Y ahí está la clave. Ya lo dijiste tú. Cuando tú relaciones aquí distancias, dependiendo de qué tipo de relación tengan, como por ejemplo aquí es 2A y aquí es 4A, tú vas a poder establecer una relación también entre las áreas de ellos. Es por ello que yo voy a quitar esto de amarillito que he coloreado y también esto de rojito y yo voy a decirte lo siguiente. Así, en modo de representación como área, esto, si termina midiendo por ejemplo 4S, todo, todo, todo el trocito, era un pastel inicialmente que midía 4S, pues, este trocito va a ser la mitad, va a ser 2S. Entonces, no son iguales. No es lo mismo decir 4S que 4A ni 2A que 2S, pero lo que sí me gustaría que me entendieras es que esto, al ser distancias, que es 2A y 4A, también lo puedes trasladar a lo que es áreas que ahora es 4S y en este caso se convertiría en 2S. ¿Ya? Esto es una propiedad muy importantísima. ¿Y por qué es tan importante? Porque la vamos a utilizar aquí. Si tú te das cuenta qué tipo de relación tiene este 4 centímetros con este 8 centímetros, efectivamente, tiene la clase de relación de 2A1, es decir, uno es la mitad del otro o el otro es el doble del otro, por lo que si este termina midiendo, midiendo por así decirlo, un área de S centímetros cuadrados, pues, este va a ser de 2S centímetros cuadrados, su valor, a eso es a lo que me refiero, va a ser su doble y ya te expliqué por qué, ¿no? Si es su doble, también va a ser su doble, no solo en distancia, sino que también en área, ¿vale? Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, luego te pide calcular a ti el área sombreada, hallar el área sombreada. Entonces, aquí tú vas en el examen y dices, ok, entonces lo que yo tengo que calcular vendría siendo S y le voy a poner igualito a mi símbolo de pregunta, eso vendría siendo lo que yo tengo que calcular, mi incógnita. Vamos a borrarlo, vamos a ponerlo acá, perfecto, es mi incógnita. Muy bien, pero si esa es mi incógnita, ¿cómo la hallo? Bueno, entonces tú vas ahí a tu módulo y vas a sacar una de las fórmulas que está por acá, en este caso lo que vamos a utilizar es esta, ¿ya? En la cual se utiliza el semiperímetro, vamos a utilizar el área del semiperímetro, esta, en donde P vendría siendo el semiperímetro y el semiperímetro no es más que la suma de todos los laditos divididos entre dos, ¿ya? Muy bien, esta es otra fórmula que tienes que tenerla bien en cuenta y esto se cumple nada más para triangulitos, ¿ya? En donde, por ejemplo, si este es A, si este es B y ese termina siendo C, pues ya sabes, ¿no? Esta sería la fórmula del semiperímetro y esta sería la fórmula del área, ¿ya? Muy bien, pero precisamente a ti te piden calcular el área, entonces, ¿qué te parece si nosotros aplicamos esta fórmula que te he escrito, la vamos a aplicar a nuestro triangulito desde A hasta B hasta C, ¿ya? Al triangulito A, B, C. A ese triangulito le vamos a aplicar nuestras fórmulas, entonces, decimos, el área de A, B, C, ahí está, sería tres veces el valor de S, porque si tú sumas 2S más S te da tres veces S, pero a su vez, nosotros también podemos aplicar esta fórmula, que esta fórmula vendría siendo del área y te pregunto yo, el semiperímetro para el triangulito A, B, C sería la suma de 7 centímetros más 8 centímetros más 12 centímetros, ¿y por qué te digo 12 centímetros? porque 8 más 4 es 12, entonces vamos a sacar primero que nada el semiperímetro para mi triangulito A, B, C, ¿ya? vamos a sacarlo, lo tenemos acá y le sacamos su semiperímetro, su semiperímetro sería 7 aumentado en 8 aumentado en 12, súmalo, ¿cuánto te da todo eso? al ojo, 27 medios, ¿verdad? ahí está, ya tenemos el semiperímetro, pero no te me adelantes todavía, como ya tenemos el semiperímetro ahora vamos a utilizar esta formulita de por acá en donde esta formulita es igual al área pero el área ya lo habíamos dicho nosotros era 3 veces S cuyo valor también va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? del semiperímetro comenzamos, mira, a partir de aquí lee conmigo semiperímetro pero ya tenemos el valor del semiperímetro es 27 medios correcto, muy bien todo eso multiplicado por semiperímetro menos a ok sería semiperímetro que ya lo tenemos menos y ahí tú te preguntas ¿quién es a? a es este ladito pero si lo comparamos con ese triangulito sería 7 centímetros por lo que sería menos 7 ahí está luego lo multiplicas por el semiperímetro menos b sería 27 dividido entre 2 menos b y comparas otra vez este es b por lo tanto aquí el b sería los 8 centímetros y lo colocamos y luego lo multiplicas otra vez por el semiperímetro que es 27 medios pero disminuido menos c y en este caso c es todo este segmento de por acá que en este caso en el triángulo abc sería 12 centímetros sería 8 más 4 y con esto ya prácticamente tenemos la respuesta ¿por qué? porque recuerda que era lo que te pedía el ejercicio lo que me pedía el ejercicio a mí era calcular el valor de s y ahora yo tengo una ecuación que está compuesta de puros números mira estos números se pueden desarrollar fácilmente y bueno tengo al s multiplicado por 3 entonces lo único que me queda a mí es despejar todo ello ahora ¿cómo lo vamos a hacer? simple operamos ¿cuánto es 27 medios menos 7? bueno esto ya es aritmética básica confío en ti confío en que dominas muy bien esto por lo que lo voy a hacer rápido 27 medios menos 7 es igual a 27 menos 14 27 menos 14 es igual a 13 y me quedaría 13 sobre 2 aquí 27 medios menos 8 si lo restamos sería 27 menos 16 lo cual haría 11 medios ahí está y aquí 27 medios menos 12 me quedaría 3 medios 3 medios nada más ahí está porque sería 27 menos 24 sobre 2 ahí está 3 medios muy bien ahora a continuación ¿qué te parece si procedemos a operar lo más que podamos esto? 2 por 2 son 4 por 2 son 8 por 2 son 16 pero si tú le sacas la raíz a todo ello lo que te va a quedar afuera es un cuarto porque la raíz de 16 es 4 pero como era 1 sobre 16 pues se quedó así la raíz de 13 lastimosamente no la tenemos así que se va a quedar ahí la raíz de 11 tampoco la tenemos por lo que se va a quedar ahí esto simplemente es operativo y 3 por 27 es igual a 81 primero he operado la parte de abajo 2 por 2 por 2 por 2 que es 16 y le sacamos la raíz y te queda 1 partido entre 4 porque está en la parte de abajo en la parte del denominador y luego operamos la parte de arriba 27 por 3 81 y el 13 por el 11 se mantienen ¿ya? bien continuamos bueno 13 por 11 si lo multiplicamos me da 143 ahí está te voy a enseñar un truquito para multiplicar por 11 aquí te va el truquito mira por ejemplo si yo te digo 14 por 11 ¿qué vas a hacer tú? copias el número 14 igualito y en medio en medio del 1 y el 4 vas a colocar la suma de los dos dígitos 1 más 4 me da 5 si yo te digo por ejemplo 13 multiplicado por 11 lo único que tienes que hacer es colocar el 3 igualito y en medio del 13 entre el 1 y el 3 vas a colocar la suma de 1 más 3 1 más 3 me da 4 por lo tanto sería 143 aquí te va otro mira si yo multiplico 63 por 11 simplemente lo que tengo que hacer es colocar el 63 y en medio del 6 y el 3 coloco la suma de los dos ¿cuánto es 6 más 3? 9 por lo tanto coloco el 9 en medio y de esa forma multiplicas por 11 muy muy rápido de esa forma ya no usas calculador este es un truquito ya un truquito extra es por eso que 13 por 11 aquí súper rápido colocas el 13 y en medio de ellos dos colocas el 4 ¿y por qué 4? porque 1 más 3 es 4 pero la raíz de 81 yo si la conozco la raíz de 81 me da 9 por lo que lo saco afuera y me quedaría un 9 finalmente este 3 lo vamos a mandar a dividir al otro lado y me quedaría ahí dividiendo podemos sacarle tercia arriba y tercia abajo y me quedaría 3 arriba porque 9 entre 3 me da 3 y esto de aquí finalmente ya es la respuesta porque eso es lo que te presentan en tu módulo 3 partido entre 4 multiplicado por la raíz de 143 3 partido entre 4 multiplicado por la raíz de 143 obviamente todo esto le colocamos las unidades centímetros cuadrados y para ordenarlo un poquito pues podrías colocar el 143 en la parte del numerador para que quede exactamente igual ahí está muy bien y con eso hemos terminado el primer ejercicio he ido lo más lento que puedo porque pues si son consumidos un poquillo fuertes pero quiero que me comenten ¿le podemos aumentar la velocidad o está bien esta velocidad? a ver ustedes dirán es su clase voy a asumir que están cómodos así que voy a aumentar un poquito la velocidad para ver cómo les va y si no entienden algo perfecto si no entienden algo simplemente no duden en decírmelo vamos con la pregunta 2 dice ABCD es un cuadradito ya ABCD es un cuadradito BAD y ADC son cuadrantes bueno un cuadrante ya lo conocen simplemente es una circunferencia dividida entre 4 me dice que AB vale 2 ahí está AB vale 2 pero como es un cuadradito tú sabes que los lados de un cuadradito son toditos iguales ¿si o no? pero ahí el detalle que este 2 también es el radio del cuadrantal ABD y el cuadrantal ADC por lo que si yo quiero trazar por ejemplo un radio desde el centro hasta aquí esto de aquí es radio y como es radio este valorcito también va a ser 2 pero si te das cuenta desde A hasta este punto también es otro radio por lo que ese también vale 2 bueno ya podemos ya podemos dejar ahí porque pues ahora tenemos un equilátero si te das cuenta yo ahora voy a colocarle yo que sé aquí de color verdecito voy a colocar un puntito llamado O si tú miras por ejemplo el triangulito A O D te das cuenta que es un triangulito equilátero entonces al ser equilátero sus angulitos son de 60 hay que tener mucho ojito con eso hay el área de la región sombreada perfecto esta área es la que te piden calcular a ti ¿cómo la vamos a calcular? bueno yo podría hacer una ecuación una resta podría decir que si yo ¿qué te parece si al área de todo el sector circular A o D vamos a colocarlo acá sector A o D le quitamos el triangulito equilátero A o D triángulo ahora imagínatelo ya imagínatelo te voy a pintar aquí todo esto que estás viendo de color amarillito bueno no se ve mucho vamos a poner otro color rojo todo el sector de color rojito imagina que le vas a quitar todo el triangulito A o D ¿qué es lo que te quedaría? exacto ya te diste cuenta lo que te quedaría es exactamente lo que te piden que es este trocito de por acá el área de ese trocito pero la pregunta es ¿cómo yo voy a sacar el área del sector A o D? fácil hay una fórmula para sacarla ya fórmula ya deberías tenerla bien presente la fórmula es el angulito que en este caso sería 60 grados hexagesimales solo que lo que tenemos que pasar a radianes y en radianes bueno yo voy a asumir que ya conoces que 60 vale pi tercios partido entre 2 multiplicado por el radio al cuadrado que en este caso sería 2 al cuadrado estoy utilizando una formulita la formulita que estoy utilizando voy a buscarla a ver para que la tengas presente esta es el área de un sector circular ahí está y el ángulo se tiene que tomar en radianes esa muy bien esta es la que estoy utilizando muy bien y a esto le quito el área del triangulito A o D y como es un triángulo equilátero tú debes conocer que el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado que es 2 multiplicado por raíz de 3 partido entre 4 voy a ver si te la han puesto por acá si no te la han puesto pues te la voy a escribir yo ahorita no no te la han colocado pues nada vamos a colocarlo nosotros ya área de un triángulo equilátero ahí está y te la voy a colocar donde está esta es muy bien ahí está para que no te olvides estas dos formulitas las hemos utilizado y fíjate que ya salió el problema porque gracias a estas dos propiedades facilísimas que estoy seguro que puedes aprendértelas ya tenemos una operación bastante sencilla de resolver y decimos 2 al cuadrado es 4 pero entre 2 me da 2 por lo que aquí me quedaría 2 pi tercios muy bien y aquí bueno 2 al cuadrado es 4 y entre 4 simplemente me daría raíz de 3 ahí está bien a esto lo que podemos hacer es sacarle un factor le podemos sacar un tercio si nosotros le extraemos un tercio factorizando esto es un tema de álgebra si tú extraes un tercio de la primera parte obtendrías 2 pi estoy haciendo esto porque veo que en las alternativas lo que hicieron fue factorizar un tercio ya y por eso es que estoy haciendo eso entonces aquí he factorizado y finalmente aquí me va a quedar 2 pi disminuido en 3 multiplicado por la raíz de 3 ¿por qué estoy haciendo eso? bueno porque la UNP te lo pide así yo sé es bastante fastidioso si yo fuera ustedes yo entregaría esto como respuesta y no se confundan esto está totalmente correcto esto está muy bien yo lo entregaría pero en este caso la UNP quiere que lo factorices y en este caso eso fue lo que hicimos extrajimos un tercio y al extraerlo aquí te va a quedar 2 pi imagínatelo mira imagina que fusionas un tercio con 2 pi ¿qué te queda? te queda 2 pi partido entre 3 e imagina que funcionas 1 sobre 3 con 3 raíz de 3 se elimina el 3 se elimina el 3 y ¿qué te queda? el raíz de 3 entonces esto está totalmente bien factorizado por lo que esto de aquí ya sería tu respuesta y por eso vas a marcar avioncito en el examen ahí está muy bien comprendido el ejercicio número 2 creo que pueden mandar emoticonos no sé si se puede bueno me escriben si si lo comprendieron ahí me avisan si hay alguna duda con el ejercicio 2 no duden en escribirmela excelente lo comprendieron y esta pizarrita no se preocupen porque luego yo se las voy a pasar para que puedan revisar cada propiedad que hemos utilizado y bueno memorizarlas porque les conviene vamos con otro vamos ahora con el ejercicio 3 el ejercicio 3 es bastante interpretativo mira ¿a qué se refiere con un cuadrilátero inscrito? imagina que tú tienes un microondas ¿ya? e imagina que tienes un plato con una pizza agarras tu pizza y la metes dentro del microondas tú entonces podrías decir lo siguiente dentro del microondas está inscrito inscrito ojo con la palabra está inscrita está inscrita mi pizza entonces ya entendiste qué significa inscrito inscrito básicamente significa que está dentro el uno del otro ¿ya? dentro del microondas está inscrita mi pizza y efectivamente dentro del microondas está la pizza ahora me dice se tiene un cuadrilátero inscrito en una circunferencia entonces ¿qué vas a hacer tú? vas a dibujar una circunferencia y luego vas a dibujar un cuadrilátero más o menos así voy a agrandar un poquito la circunferencia vamos a hacerla un poquito más gruesa ahí está ahí está vamos a luego dibujarla por aquí más o menos y luego por acá ya y ese sería mi cuadrilátero inscrito en mi circunferencia como te das cuenta el cuadrilátero está dentro de la circunferencia y eso es lo que significa un cuadrilátero inscrito vamos a colocarle esos puntitos discúlpenme de verdad ando un poco mal de la garganta pero no se preocupen que haré un gran esfuerzo voy a tomar agüita no se preocupen si nos pasamos de más de una hora ya no se preocupen muy bien me dice que AD vale es igual a CD AD es igual a CD perfecto vamos a colocarle entonces aquí son igualitos si son igualitos que te parece si esto lo colocamos de amarillito por ahora le podríamos colocar un valorcito de A y aquí otro valorcito de A me dice que AB vale 4 raíz de 10 centímetros me dice que la medida del ángulo ABC vale 90 interesante eso ya ayuda bastante te diré por qué porque hay una propiedad en geometría ya no te la voy a hacer recordar pero dicha propiedad dicta que si tú tienes un angulito de 90 y terminas de completar el triángulo dentro de la circunferencia se dice que dicha hipotenusa va a pasar por el centro de la circunferencia ahí está lo que quiere decir de que esto podría ser el centro de mi circunferencia yo sé que mi gráfico no me ayuda pero efectivamente lo es y todo gracias a este angulito de 90 imagínate BC vale 2 raíz de 10 ajá por pitagorasos si tú sacas pitagoraso aquí tenemos 2 raíz de 10 y aquí tenemos 4 raíz de 10 esto es el trípico triángulo rectángulo de 53 medios en el que tienes K y tienes 2K por lo tanto este sería K raíz de 5 pero si esto es K raíz de 5 entonces aquí sería esto multiplicado por raíz de 5 claro y si tú ello lo multiplicas que te va a quedar me va a quedar aquí raíz de 2 y aquí me va a quedar por 5 lo cual es un total de 5 por 2 10 pero todo eso es el valor de la hipotenusa como la hipotenusa perdón claro la hipotenusa en este caso que en este caso la hipotenusa la está haciendo de diámetro y el diámetro vale 2 veces el radio por lo que esto se va a terminar dividiendo en 5 raíz de 2 para acá y 5 raíz de 2 por acólita si no entendiste bien este proceso te recomiendo que simplemente apliques pitagorazo entre este y este y vas a obtener que la hipotenusa vale 10 raíz de 2 para posteriormente darte cuenta de que como este es radio y este es radio ese 10 raíz de 2 se va a dividir en 5 raíz de 2 y en 5 raíz de 2 pero mira lo curioso y lo interesante lo interesante es que esto es hipotenusa y se está formando otro triángulo por lo que aquí yo voy a volver a formar otro triángulo rectángulo pero ese triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 10 raíz de 2 por lo que este valorcito de A ahora ya puedo decir que vale 10 por el triángulo rectángulo de 45 45 excelente ahora continuamos te pide que hayes la suma de los 4 segmentos circulares en otras palabras lo que te están pidiendo es la suma por segmentos circulares se refiere a X a Y a Z y a B bien estos 4 segmentos circulares son los que te piden calcular a ti su suma X más Y más W más Z sería tu incógnita pero te están pidiendo que hayes la suma de sus áreas ¿cómo lo vas a hacer? pues hay bastantes ideas podríamos trazar los radios desde aquí hasta acá y aplicar la típica de sector circular menos triángulo pero no me conviene hacer esa jugada la jugada que más me conviene hacer a mí es sacar el área de todo el círculo y finalmente quitarle el área de los dos triangulitos entonces vamos a hacer esa jugada ya decimos ¿cómo sería el área de todo el círculo? sería pi por radio al cuadrado ¿verdad? entonces nosotros vamos a decir que esto es mi incógnita efectivamente pero mi incógnita también va a ser igual ¿a qué? va a ser igual vamos a quitarle el colorcito más débil ahí está el área del círculo el área del círculo y al área del circulito le vamos a quitar el área de los triangulitos ¿no? que sería triángulo triángulo vamos a colocar triángulo para no escribir mucho triángulo ABC menos el triángulo DADC ADC muy bien perfecto entonces todo esto ya sería igual a mi incógnita ya ves por eso odio por eso odio zoom en fin en MIT no hubiera pasado eso en fin seguimos el área del círculo bueno el área del círculo aquí sería pi por radio al cuadrado en este caso sería aquí pi por radio al cuadrado en donde el radio vendría siendo 5 raíz de 2 elevado al cuadrado 5 raíz de 2 elevado al cuadrado a esto le quitamos el triángulo ABC el triángulo ABC vendría siendo base por altura sobre 2 no lo olviden la base en este caso ¿cuánto vale? 4 raíz de 10 la altura ¿cuánto vale? 2 raíz de 10 sobre 2 y el triangulito ADC ADC sería 10 por 10 que es 100 partido entre 2 ahí está operamos todo esto a ver qué nos queda si elevamos al cuadrado aquí tendríamos 50 pi ahí está y si operamos esto 2 por 4 son 8 por 10 80 entre 2 40 40 ahí está y 100 entre 2 es 50 ahí está seguimos operando menos 40 menos 50 ya todo esto es operativo es bastante fácil para ti te da 50 pi menos 80 y 50 pi menos 80 efectivamente es la respuesta que sale aquí vaya no sé qué pasó aquí ah vale cerramos ahí está mira 50 pi menos bueno 50 pi menos 90 ah ya me he equivocado al restar ¿no? menos 40 menos 50 me da menos 90 ahí está menos 90 muy bien y efectivamente es lo que sale ¿no? 50 pi menos 90 todo esto centímetros cuadrados obviamente porque es el área y el área se mide en centímetros cuadrados vamos a colocarle ahí centímetros cuadrados muy bien muchachos y con eso termina la pregunta 3 supongo que tengo que crear luego otra reunión en zoom ¿no? para continuar me gustaría la verdad que pasarles meet y hacerlo por meet el resto no sé si quieran pero pues si no quieren normal seguimos con zoom aunque no sé no sé si nos va a dejar hacer otra reunión luego de todas formas yo continúo todavía me quedan 7 minutos me da tiempo a terminar una pregunta más así que voy a avanzar la pregunta 4 a ver que dice la pregunta 4 pregunta 4 ahí está bueno la pregunta 4 yo voy a necesitar el gráfico el gráfico en modo grande ¿qué tal va muchachos? si me van entendiendo está bien el ritmo que les estoy brindando me gustaría que se vayan de la clase diciendo perfecto entendí comprendí ya me parece bien gracias Jonathan no te molestes Nicole por fa no pues si quieren seguimos por zoom lo que pasa es que por meet no se va a acabar nunca porque tengo meet ilimitado como les comento meet ilimitado si tengo yo pago una mensualidad a meet ahí está y pueden decirme José normal no soy muy viejito la verdad tengo 20 años la figura AM es igual a MC ya AM es igual a MC vamos a colocarle en todas sus pelotitas AM es igual a MC vamos a colocarlo ahí pintadito AM es igual a MC entonces eso simboliza de que son dos estructuras totalmente igualitas ya bien que más PC PC es igual a tres veces NP suponiendo que NP tiene un valor de A ya vamos a colocarle un valorcito de A de color blanquito amarillito mejor entonces PC valdría el triple porque es dato del problema 3A luego me dice que el área de la región triangular PMC vale 12 unidades cuadradas vamos a colocarlo entonces ahí de color verde para que me simbolice el área mejor de color rojo 12 unidades cuadradas y aquí lo interesante que te parece si hacemos un trazo que me va a brindar la solución del problema dicho trazo sería este porque si te das cuenta yo te acuerdas que te había explicado algo del pastelito el pastelito Jonathan y el pastelito Nicole te había dicho que si este trozo era el doble de este trozo entonces sus áreas también se iban a relacional de la misma manera si el trozo de Jonathan tiene 12 y el trozo de Nicole también tiene pelotita negra quiere decir que ambos trozos van a medir 12 no te parece justo ahí está por lo tanto este 12 se va a trasladar aquí pero ahora quiero que te fijes en el triangulito A N C este trocito del pastel mide A y este otro trocito del pastel mide 3 veces A pero si el que mide 3 veces A vale 24 porque es 12 más 12 quiere decir que este otro trocito va a valer 8 por la teoría explicada anteriormente lo que te había dicho de que si este es el triple este también es el triple si este vale A y aquí este A se triplica cuando este valga 8 se va a triplicar y el triple de 8 es 24 y efectivamente cumple porque 12 más 12 es 24 quiero que mires el triangulito ANP y el triangulito APC así es como he determinado que este vale 8 y este vale 12 muy bien que más te piden hallar el área de la región triangular ABC ABC es el área que te piden calcular a ti bueno por ahora yo no conozco cuánto vale el área de este trocito por lo que voy a tener que colocarle un área desconocida que te parece si le coloco S pero siguiendo la misma teoría del pastel si este S se relaciona con A y este es el triple quiere decir que este S aquí se va a triplicar vamos a agarrarlo y vamos a triplicarlo ahí está va a ser 3 veces S muy bien excelente te piden calcular el área de la región triangular ABC por lo tanto lo que te piden calcular a ti sería la suma de S más 3S más 8 más 12 más 12 y tú dirás oye que fácil ya está solo me queda sumar sería 12 más 12 24 más 8 son 32 y ahí es donde se arruina todo porque 3S más S me da 4 veces S y tú buscas la respuesta y no hay una respuesta que diga 32 más 4S por lo que tú dices oye entonces me falta calcular el valor de S si o no si yo calculo el valor de S ya se resolvió todo y ahí es donde miras estas dos bolitas negras otra vez míralas que me puedes afirmar de ellas me puedes afirmar que el trozo ABM es igual al trozo MBC por lo que si son iguales yo puedo plasmar una ecuación dicha ecuación sería la siguiente de color verde S aumentado en 8 aumentado en 12 debe ser igual a 3 veces S aumentado en 12 ¿por qué? porque son igualitos el triangulito AM AMB y el triangulito BMC entonces de esta ecuación yo voy a poder determinar el valorcito de S el 12 de por acá se elimina con el 12 de por acá el S que está sumando pasa restando y me queda que 8 es igual a 2S ¿qué te parece si lo multiplicamos por 2? 2S por 2 me da 4S y 8 por 2 me da 16 y entonces yo ya sé que 4S vale 16 si 4S vale 16 simplemente lo reemplazo acá 4S lo borro y coloco 16 y esto ya es más fácil 16 más 32 me da 48 entonces la respuesta a esta preguntita simplemente sería 48 y la marcas ahí está muy bien y ahí muere ya quedan simplemente un minuto en el Meet comprendieron el ejercicio número 4 perdón en el Zoom queda un minuto para discutir si nos vamos a un si quiero otro Zoom o si hago un Meet hago un Zoom o me voy a un Meet yo diría que sí bacán si me escuchan perfecto entonces vamos a comenzar ya la verdad no domino mucho de Zoom por eso me tardó un poquito disculpen a ver ya pregunta 5 dice así la pregunta 5 AD es el diámetro tú sabes que si es un diámetro esto se va a dividir en radio y radio ¿sí o no? E es un punto de tangencia parece perfecto luego me dice que la medida del arquito aquí le falta señalar que esto es un arco ya si es un arco se le coloca aquí un sombrerito y aquí también se le coloca un sombrerito pero no es muy importante ya simplemente que ahí se refiere a un arco cuando veas una M acompañado de esto se refiere a que es un arco en el examen te va a venir con todo y sombrerito muy bien vale vamos a colocarlo mejor ahí está me dice que el arquito DE es igual al arquito EF ¿qué significa? significa que este arquito vamos a dibujártelo por acá va a ser igual a este otro arquito lo que significa que si tú por ejemplo terminas colocándole angulitos como por ejemplo ¿qué te parece? si le colocamos A y aquí le colocamos A ambos angulitos van a ser iguales por el temita del ángulo inscrito ¿ya? eso es geometría semana 5 en su caso sería mate 2 semana 5 ¿no? muy bien entonces este angulito va a ser A y este angulito va a ser A y tú te preguntas ¿por qué son iguales? porque este es igualito y este es igualito son porque los arcos son iguales si los arcos son iguales los angulitos también van a ser iguales luego me dice AC AC perfecto es igual a dos veces CE ¿qué significa? significa que si por ejemplo CE vamos a colocarle de verdecito termina midiendo M esto significa que todo el segmento AC va a ser su doble es decir todo va a ser 2M pero hay una propiedad dicha propiedad es la propiedad de la bicetriz de aquí te lo voy a presentar luego me dice que BE BE vale 2 metros entonces la vamos a colocar aquí 2 metros excelente 2 nada más 2 nada más la vamos a colocar porque pues ya tenemos el M ¿no? o vamos a hacer una cosa no, no, si lo vamos a dejar así bien calcule el área de la región sombreada la propiedad de la bicetriz dicta lo siguiente te lo voy a dibujar aquí ya suponiendo que tú tienes aquí un triangulito y tú aquí tienes trazas aquí una bicetriz dicha bicetriz va a dividir al angulito en dos partes iguales ¿no? este va a ser B este va a ser B este va a ser M este va a ser N este va a ser P y este va a ser Q ¿ya? lo que vas a poder interpretar aquí tú es que M dividido entre N va a ser igual a Q dividido entre P ¿ya? así esto se le conoce como el teorema de la bicetriz y tienes que sabértelo de memoria así como yo lo he dicho ahorita de memoria tienes que sabértelo tú de memoria porque este teorema es muy 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 importante y es bastante fácil mira el que está arriba dividido entre el que está abajo el que está arriba dividido entre el que está abajo y como son igualitos ¿ya? aquí mira si te das cuenta en el triangulito A B C A B C aplicamos el teorema de la bicetriz teorema de la bicetriz vamos a ponerle teorema del B y puntito teorema de la bicetriz aplicándolo tú dirías 2M el que está arriba 2M dividido entre el que está abajo que es M vendría siendo igual a el que está arriba que sería AB dividido entre 2 ¿no? y de aquí pues tú puedes despejar el valor de AB y el valor de AB va a terminar siendo 4 metros ¿no? 4 4 nada más entonces ¿qué te parece ese 4 que hemos descubierto ahorita nosotros lo vamos a colocar aquí? ese 4 es el valorcito de AB gracias al teorema de la bicetriz ahí está perfecto ahora te piden calcular el área de la región sombreada la región sombreada si te das cuenta es un triángulo rectángulo ¿y cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? base por altura sobre 2 ¿cuánto vale la base? 2 ¿cuánto vale la altura? 4 y todo eso sobre 2 ¿y cuánto te da eso? al ojo 4 metros ¿verdad? 4 metros cuadrados ahí está y esa sería la respuesta a marcar borito 4 metros cuadrados muy bien comprendido el ejercicio número 5 ya con eso hemos acabado geometría nos vamos al tema de la trigonometría que aquí si ya tienen que ponerse las pilas muy bien comprendido cuidadito que viene trigo ya ahora vamos a tocar el tema de los arcos ya ¿qué es un arco? no te asustes un arco todo esto que tú ves aquí con letras arco 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 en teoría nada más es un ángulo nada más eso es todo yo te digo por ejemplo 30 30 ¿qué es 30? 30 puede ser catalogado como el arco seno de un medio ¿y por qué? bueno eso es gracias a que el seno del angulito 30 es igual a un medio nada más así de fácil este arco seno lo pasas al otro lado y pasa como su inversa has visto que si estaba multiplicando pasaba dividiendo si estaba sumando pasaba restando si estaba como raíz pasaba como exponente entonces aquí pasa lo mismo si está como arco cuando lo mandes ese arco al otro lado va a ser el seno porque no solo hay arco seno hay arco coseno hay arco tangente hay arco cotangente hay arco cosecante hay arco secante entonces todo eso lo puedes pasar al otro lado y mira el un medio se queda y el seno de 30 ¿cuánto vale? seno de 30 vale un medio sería el opuesto sobre la hipotenusa ahí está entonces fíjate que esto esto ya es toda la teoría que tienes que saber para desarrollar este tipo de ejercicios bien facilito mira vamos a poner la prueba acá mira me dice que el angulito de alfita va a ser igual al arco cotangente ahí está ¿de quién? abrimos llavecitas muy bien raíz de 6 muy bien continuamos raíz de 6 multiplicado por el seno ¿de quién? el seno de todo este angulito y el angulito del que estamos hablando aquí es el arco cotangente no es el arco tangente es el arco tangente ¿de quién? de menos 1 bueno entonces tú vas a tu teoría y tú te acuerdas de lo siguiente ¿la tangente de qué ángulo me da 1? profesor esa es la tangente de 45 porque la tangente de 45 ¿cuánto vale? 1 ¿sí o no? eso vale 1 pero por temas de trigonometría yo podría multiplicar por menos 1 a ambos lados y decir que la tangente de menos 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 la tangente de 45 es igual a menos 1 pero ese menos por reglas trigonométricas podemos introducirlo y podemos decir que la tangente de menos 45 es igual a menos 1 entonces podemos aprovecharnos de eso ¿qué te parece si en vez de colocar entonces yo ahora esto voy a transformarlo y voy a decir aquí vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes y vamos a mandar esta tangente como arco y de tal forma que me va a quedar aquí menos 45 va a ser igual al arco tangente ¿pero de quién? de menos 1 ahí está entonces el arco tangente de menos 1 es igual a menos 45 y nosotros vamos a aprovecharnos de eso y lo vamos a borrar y vamos a reemplazarlo aquí aquí sería menos 45 en vez de colocar todo eso yo coloco menos 45 pero el seno de menos 45 se puede expresar como un producto se puede expresar como el producto de raíz de 6 menos el seno multiplicado por menos el seno de 45 y bueno el seno de 45 es un valor que tú ya conoces confío en ti dicho valor sería 1 partido entre la raíz de 2 ahí está en donde si podemos dividir esto ¿qué me va a quedar? me va a quedar menos raíz de 3 ahí está menos raíz de 3 y ahí es donde empieza otra vez tu jugada a ver dame un momento ya listo tu jugada aquí va a ser encontrar un angulito cuya cotangente me dé menos raíz de 3 y para ello vas a tener que recurrir a los cuadrantales porque ¿qué cotangente me da menos me da raíz de 3 ya? lo más cercano a ver dime tú yo diría que esa cotangente es la cotangente de 30 porque la cotangente de 30 sería la adyacente de 30 que es raíz de 3 ahí está muy bien dividido entre 1 pero bueno ese 1 se sobreentiende que es lo mismo que decir raíz de 3 ¿si o no? hasta ahí estamos bien perfecto pero si yo lo quiero negativo sería lógico trabajarlo con el segundo cuadrante o con el cuarto solo que con el cuarto ya se pasa mucho entonces nosotros podemos trabajarlo con el segundo cuadrante si lo trabajamos con el segundo cuadrante mira ahí está porque las alternativas no sale una que tenga que ver con el cuarto cuadrante si lo trabajamos con el cuarto cuadrante podría ser la cotangente de 150 si te das cuenta porque la cotangente de 150 ¿cuánto vale? vale si yo quiero sacar la cotangente de 150 entonces tú recordando tu cuarto tema de trigonometría tú ¿qué era lo que hacías? aplicabas tu reducción al primer cuadrante ¿si o no? decías la cotangente de 180 menos 30 posteriormente le aplicabas ¿no? bueno esto va a caer en el segundo cuadrante como va a caer en el segundo cuadrante esto se va a hacer negativo y esto va a ser lo mismo que decir menos la cotangente del angulito 30 ahí está y eso ahora si te va a quedar menos raíz de 3 ahí está menos raíz de 3 que era justo lo que tú estabas buscando menos la raíz de 3 muy bien pero esto es bastante útil porque si nosotros borramos esto de aquí y lo comparamos con lo del inicio que la cotangente de 150 es menos raíz de 3 ahora nosotros podemos pasarlo al otro lado como arco 150 el angulito en sexagesimales va a ser igual al arco ahí está cotangente ¿de quién? de menos raíz de 3 pero ese 150 si lo colocamos en radianes tú te acuerdas que la conversión a radianes era 180 sexagesimales es igual a 1pi ahí está a 1pi nada más entonces dividimos un poquito ¿qué te parece? eliminamos un cerito eliminamos un cerito sacamos tercia 15 me da 5 sacamos tercia a 18 me da 6 y esto de aquí ya sería la respuesta porque 5pi sextos es igual al arco cotangente de menos raíz de 3 que era justamente lo que a ti te pedían calcular a ti entonces simplemente lo reemplazo aquí 5pi sextos y todo con reducción al primer cuadrante la verdad podría profundizarles más en lo que respecta a esto de reducción al primer cuadrante y cómo hacer las transformaciones pero si hay alguna forma de encontrar una solución más rápida a esto es que se aprendan muy bien los triangulitos de 45 150 30 60 y ellos porque son notables entonces gracias a ello la respuesta queda 5pi partido entre 6 muy bien y ese fue el ejercicio número 6 comprendido uy trigo si pues trigo es un poquito potente pero me siguieron el ritmo con la pregunta 6 a ver ustedes dirán los leo ¿vale? los leo voy a ir pasando con la pregunta 7 pero por ahora los leo a ver me dicen si hay alguna duda normal no duden en decirla se dificulta trigo ya mira ¿qué podemos hacer aquí? a ver esta partecita para mi parecer fue la más importante el tema de lo que es el arco el arco simplemente es una función inversa ¿a qué le llaman los matemáticos una función inversa? es prácticamente lo mismo que les había dicho con el producto por ejemplo si tú tienes aquí un producto y lo pasa al otro lado va a pasar como división si tienes una suma pasa como resta si tienes un arco seno y quieres transformarlo tú puedes pasarlo al otro lado de la igualdad y va a pasar como seno mira y el seno tú ya lo conoces el seno el coseno la tangente ya los conoces de memoria tú te conozco pues bueno no le temas porque simplemente son funciones inversas ahora estas funciones inversas lo que sí tuvo su dificultad fue hacerle sus respectivas transformaciones fíjate como de una tangente pasamos al arco cotangente perdón pasamos al arco tangente ¿y por qué hice eso? porque lo necesitaba mira aquí tienes el arco tangente ¿por qué de la cotangente tuve que pasar al arco acá está mira ¿por qué de una cotangente como es esta 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 de hecho no no tiene que ver aquí simplemente un ejemplito ¿por qué de una cotangente pasé a otro arco cotangente? porque también lo necesitaba mira tenía el arco cotangente de ese término y aquí también pasó lo mismo esto simplemente esto que te voy a pintar aquí de azulito simplemente fue una conversión convertir de sexagesimales a radianes esto ya lo conoces tú sabes que pi vale igual a 180 sexagesimales entonces lo de amarillito no importa mucho esto simplemente es una conversión y lo de verdecito son formas de poner en práctica las conversiones de arcos ¿ya? vamos a colocarte un ejemplo más claro tú te conoces de memoria el triangulito rectángulo de 45-45 ¿sí o no? préstame atención porque los el resto de ejercicios también vamos a resolverlo con esto y bueno me gustaría que te lo que te lo aprendas ¿ya? porque si no no me vas a entender el resto de los ejercicios mira triángulo de 45-45 ahí está mira este es el hermoso notable de 45-45 ahí le hacemos un poquito de publicidad a academia internet un gran canal a ver este es el famoso triangulito ¿no? de 45-45 el notable entonces yo te digo ¿cuánto es el seno del angulito 45? tú me dices bueno sería el opuesto partido entre la hipotenusa el opuesto es A y la hipotenusa es A partido entre raíz de 2 y te dices ah pero yo puedo filetear algo mira fileteo la A y fileteo la otra A y si las fileteo ¿qué voy a obtener? voy a obtener 1 partido entre raíz de 2 ya y por ahora te vas a olvidar de todo esto y me vas a decir que el seno de 45 es igual a 1 partido entre raíz de 2 entonces hasta aquí yo creo que ya me entendiste ¿cuánto es el seno de 45? 1 partido entre raíz de 2 ¿hasta ahí me siguen? respóndame respóndame con un puntito ¿me siguen hasta aquí? perfecto yo creo que sí ya me siguen hasta ahí Nicole me sigues me sigues ya me siguen perfecto entonces hasta aquí los matemáticos decían oye bacán que bonito o sea ya los estudiantes pueden aprender seno coseno y estas vainas pero ¿qué te parece si para joderlos más? ¿cómo diría alguien? ¿qué te parece si para molestarlos más? creamos una función inversa yo quiero mandar el seno lo quiero mandar al otro lado pero no lo voy a mandar como seno sino que lo voy a mandar como su inversa el arco seno de 1 partido entre raíz de 2 y ahí nace su dificultad ustedes pero 45 45 escrito en radianes es lo mismo que decir pi partido entre 180 no 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 pi partido entre 4 ahí está entonces pi partido entre 4 es lo mismo que decir el arco seno de 1 partido entre raíz de 2 y esto que se ve tan complicado que se ve cochinamente complicado nada más es esto esto tú ya lo entiendes lo único que te falta entender a ti es que esto se ha transformado a esto porque unos viejos bañados en túnicas amarillas dijeron que pues tenían que hacerlo y pues se hizo ¿ya? se hizo se hizo yo sé que esto es mucho más fácil seno de 45 es 1 partido entre raíz de 2 pero ¿qué hicieron los matemáticos? ¿vale? el seno lo mandamos al otro lado se queda arco seno de 1 partido entre raíz de 2 igual a pi cuartos y pi cuartos ¿cuánto es? 45 ya está aquí básicamente han hecho lo mismo mira esto de aquí esto de aquí ¿sabes cuánto vale? 5 pi partido entre 6 ¿y cuánto es 5 pi partido entre 6? es 150 esto es 150 graditos es un angulito de 150 ¿y cómo es que toda esta cochinadota era un ángulo de 150? fácil esto se transformó en un angulito de 150 precisamente por este proceso que te he explicado acá por este proceso trigonométrico de convertir las funciones en funciones inversas es que se lograron crear este tipo de problemas vamos a ver un ejercicio el ejercicio número 7 vamos a ver otro para que te lleves más claro aquí tenemos un ejercicio clarísimo mira el 7 vamos a ver el 7 mírame con atención no te olvides no te olvides cada vez que tú veas esto tú debes interpretar que esto es un ángulo eso es un ángulo no le tengas miedo porque es simplemente un angulito ¿ya? ¿estoy grabando? sí estoy grabando acá comencemos con el 7 mira dice así h es igual a la tangente ok la tangente pero ¿de quién? del arco cotangente de 2 más el arco cotangente de 2 partido entre 9 muy bien ahí está ese es el planteamiento del problema como yo te había explicado con anterioridad ¿esto qué es? ¿y esto qué es? no es nada más que un angulito ¿ya? eso es un angulito por lo que nosotros le vamos a colocar un nombre ¿qué te parece si a él le vamos a colocar A y a este le vamos a colocar B? en pocas palabras lo que está pasando aquí es que h se ha transformado en la tangente del angulito A más B nada más lo que te piden calcular a ti es la tangente de A más B ya está mira esto se transforma en esto pequeñito pero no te olvides tienes que colocar la equivalencia ¿a qué es igual a? díctame a es igual a arco cotangente de 2 ¿y a qué es igual B? B es igual a arco cotangente ¿de quién? de 2 novenos yo creo que me va siguiendo el ritmo ya está mira ya tienes A ya tienes B ahora ¿qué te parece? si hacemos lo mismo que hicimos aquí de amarillito pero al revés en vez de ir de esto a esto nosotros vamos a ir de esto a esto ¿y cómo se hace esto? sencillo este arco que está aquí lo mandamos al otro lado y te quedaría 1 partido entre raíz de 2 y en vez de ahora antes que era arco seno ahora se va a convertir ¿en qué? en seno nada más y sería el seno de pi cuartos que bueno el seno de pi cuartos como tú sabes ¿cuánto vale pi? pi vale 180 graditos si o no y 180 graditos entre 4 45 el seno de 45 es 1 partido entre raíz de 2 fíjate de esto pasamos a esto y si queremos regresar a lo mismo aplicamos el mismo proceso y regresamos a lo más simple que es ello aquí es un claro ejemplo de lo que he hecho aquí mira esto que voy a hacer acá lo he hecho acá lo voy a hacer aquí mejor dicho entonces vamos a hacer eso esta arco cotangente la vamos a transformar en tangente ese arco cotangente lo borro y se va a ir para el otro lado la cotangente de A es igual a 2 ya está mira que simple y aquí con B va a pasar lo mismo este arco cotangente se va a ir al otro lado y me va a quedar que la cotangente de B es igual a 2 novenos entonces ¿qué haces tú a partir de aquí? fácil construyes tus triangulitos mira vas a construir unos triangulitos el primer triangulito va a ser un triangulito rectángulo para A vamos a dibujarlo a ver 1 2 y 3 y aquí vamos a duplicar el triangulito ahí está y aquí vamos a colocar el angulito A que te estaba diciendo y aquí vamos a colocar el angulito B muy bien en el angulito A si tú tienes que la cotangente de A vale 2 quiere decir que su cateto adyacente porque la cotangente es el adyacente sobre el opuesto es 2 y 1 y aquí el adyacente sobre el opuesto sería 2 y sería 9 ahí está y ya está mira esos triangulitos son bastante facilitos mira estos de acá son muy muy fáciles ¿de qué te sirve tener estos triangulitos? sencillo hay una fórmula no sé si te acuerdas te la voy a escribir me vas a responder con un puntito si es que es afirmativo de que efectivamente te acuerdas o a lo mínimo te suena la fórmula que te voy a colocar aquí dime ¿te suena o no te suena? ya la has visto no me vas a mentir yo sé que la has visto tú lo sabes yo lo sé todos lo sabemos no me pueden engañar esta fórmula es muy básica esta fórmula la debes tener en tu memoria ahorita dime que sí por favor y si no te acuerdas no te preocupes que esta es tu oportunidad para que te la aprendas claro vamos confío en ustedes bueno si no se acuerdan no se preocupen porque ahora se las presento esta fórmula es una equivalencia que me va a ayudar para resolver este problema es como la mouse que herramienta por así decirlo del ejercicio entonces yo la voy a aplicar acá ¿qué te parece? y la aplicamos y decimos en vez de colocar la tangente de A más B yo voy a colocar la tangente de A más la tangente de B partido entre 1 menos la tangente de A por la tangente de B ahí está pero tú ya sabes cuánto vale la tangente de A ¿cuánto vale la tangente de A? te pregunto ah por eso hizo todo este proceso porque gracias a estos triangulitos rectángulos yo voy a poder determinar estas razones trigonométricas la tangente de A sería opuesto sobre adyacente en otras palabras sería 1 partido entre 2 la tangente de B sería 9 partido entre 2 la tangente de A otra vez sería 1 partido entre 2 y la tangente de B sería 9 partido entre 2 y te pregunto esto ¿es o no es recontra fácil ya de resolver? yo creo que ya ya es muy muy fácil aquí arribita me quedaría 5 aquí abajito me quedaría pues 1 disminuido en 9 cuartos vamos a colocarlo operamos un poquito pues me quedaría menos 5 cuartos finalmente ahí está a lo cual pues aquí le sacamos 5 a 1 le sacamos 5 arriba 1 también y finalmente pues esto se va a transformar nada más en un 4 claro que negativo menos 4 ya está menos 4 entonces la respuesta de la pregunta 7 sería menos 4 y se acabó porque esto que he hecho acá esto de aquí es simplemente operativo numeritos yo estoy seguro que esto lo dominas al revés es el derecho muy bien ahí está ya está lo entendieron excelente entonces si estuvo tan fácil vamos a pasar al siguiente para aplicar lo que hemos aprendido vamos a aplicar lo aprendido así de fácil era así de fácil así de fácil no 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 confíen 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 miren confíen en mí si me siguen prestando la misma atención van a ver como este va a estar más fácil todavía determinar el dominio de la función f definida por vaya vaya no se asusten no se asusten no se asusten ¿cómo que función? ya se asustaron ya miren no se asusten porque una función no es nada grave es simplemente una gráfica y el dominio son los posibles valores que va a poder tomar en la recta del eje x ya no lloren no lloren por favor cálmense cálmense a ver miren les explico ¿cómo les explico? les voy a colocar aquí una grafiquita ya les voy a colocar aquí una grafiquita ahí está suponiendo que Nicole por cada por cada plato de arroz que come si ella come un platito de arroz se tira un pedo ya pobre Nicole yo no quería hacerle eso pero es lo que hay si come un platito de arroz se tira un pedo si come dos platitos de arroz se tira dos pedos si come tres platitos de arroz se tira tres pedos si come cuatro platitos de arroz se tira cuatro pedos Si comes 5, se tira 5 pedos. Fíjate que como a medida que ella va comiendo más platitos de arroz, más pedos se va a ir tirando. Y ya esto, eso ya es una función. Ya es una función. Eso ya lo es. ¿Ok? Entonces, esto que ya es una función, tiene su respectivo dominio y tiene su respectivo rango. En este caso, su rango va a ser desde el 0 hasta el positivo infinito. Hasta el positivo infinito. Y su dominio también, desde el 0 hasta el positivo infinito. Aquí va a pasar lo mismo con el ejercicio número 8. ¿Y por qué desde el 0 al positivo infinito? ¿Por qué no tomo los negativos? Porque yo no puedo decir que si Nicole se come menos 10 platos de arroz, se va a tirar menos 10 pedos. Porque no, no se puede. Entonces, esta función, tanto su rango como su dominio varían desde el 0, 0 pedos, hasta infinitos pedos. O sea, yo sé que es un ejemplo muy feito, pero lo que quiero que me entiendan es que esto es una función y que el dominio y el rango simplemente sirven para, pues, tirar factores de cuantos... Dios mío. A ver. Pero me entendieron, ¿verdad? Me entendieron. Me entendieron que... ¿Cómo que para nada? Ah, ok. Me entendieron que... Ah, hablan de esos pedos. Yo, ok. Lo que sí quería que se lleven es que el rango y el dominio son los posibles valores que pueden existir. ¿Ya? Rango y dominio. Ahí está. Dominio. Entonces, en este caso, pues, rango y dominio tienen valores ya establecidos. En este caso, pues, van a ser desde el 0 hasta el infinito. ¿Por qué 0? Porque pueden ser 0 pedos. Y no considero negativos. ¿Por qué? Porque, pues, no hay menos 5 pedos o menos 5 platos de arroz. No, 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 no. Por eso. Entonces, aquí esto, sin importar si este arco se trata de pedos, si se trata de personas enamoradas del galán de Jonathan, no sé de qué se trata esa función. Sin importar de lo que se trate, esta función va a estar definida para algo. Y lo que tú tienes que hacer es determinar ese dominio. ¿Ya? Así que eso es todo. Es una explicación muy breve, pero creo que les da una idea de qué es lo que tú tienes que hallar aquí. ¿Ya? Y para ello, pues, vamos a colocarlo. Decimos. Y de hecho, te comento. El coseno y el seno tienen su propia... Uy, vaya por Dios. Otra vez el zoom nos quiere botar a patadas. El seno y el coseno tienen su respectivo rango y dominio. Mira. Te comento. Te pregunto yo. ¿Te suena esto? Estoy seguro que lo has visto en el tema de circunferencia trigonométrica. Probablemente en semana 7 y semana... O semana... O semana 6. De matemática 2. ¿Ya? Mira. El seno varía desde menos 1 hasta más 1. Y el coseno también. Y hablo de cualquier angulito. De cualquiera, de cualquiera, de cualquiera, de cualquiera. ¿Ya? Ok. Muy bien. Hablo de cualquiera. Excelente. Bien. Y esto de aquí son sus respectivos... Esto ya es un dominio. Mira. Esto. Esto es el dominio. El dominio del seno y el dominio del coseno. Porque solo pueden tomar esos valores. Suponiendo que el seno es una persona... Y volvemos a ejemplificarlo con el tema de los pedos y el arroz... Pues se podría decir que el seno puede tirarse de entre menos 1 pedo a 0 pedos. Yo sé que no existe menos 1 pedo, pero... A eso es a lo que me refiero. En otras palabras, el seno puede tirarse máximo máximo 1 pedo. Te pregunto. ¿El seno puede tirarse 2? No puede. Porque no está dentro de su dominio. Aquí va a pasar lo mismo. Entonces, creo que con eso ya tienes más que claro el tema del dominio. Entonces, pues el dominio es nada más eso. Y vamos a escribir aquí nuestra función. Ahí está. Y decimos. El arco coseno... Ahí está. El arco coseno de... X menos 1 partido entre 4. Más el arco coseno de... X más 1 partido entre 8. Ahí está. Vamos a subir esto que me estorba. Ahí está. Y como te había comentado, el arco coseno y el arco coseno tienen su respectivo dominio. Ya está establecido. Esto es una ley universal. Lo habrás visto en circunferencia trigonométrica, como te comento. Entonces, esto al ser una ley universal, yo gracias a ello voy a poder transformar esto. Y te voy a poder plantear lo siguiente. El angulito... Ahí está. El valor... Perdón. El valor de X menos 1 partido entre 4, que es el valor del coseno de dicho ángulo, va a estar variando entre qué valores. Va a estar variando entre los valores de menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque eso es el dominio del coseno. Entonces, vamos a plantearlo aquí. En vez de colocar coseno, aquí yo voy a colocar X menos 1 partido entre 4. Ahí está. Y aquí va a pasar lo mismo, pero con el seno. Mira. Aquí. Con el seno. El seno varía desde menos 1 hasta 1. Ah, no. Ambos son arco coseno. Si ambos son arco coseno, ya no voy a necesitar el del seno. Simplemente voy a trabajar con los del coseno. Da igual, porque ambos tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces, igual lo voy a reemplazar acá. Tendríamos X más 1 partido entre 8. Y aquí viene lo interesante, porque aquí ya se pone bien facilito ya. Si me entendiste en la parte anterior, me vas a entender esta parte. Aquí simplemente es lo operativo. ¿Qué te parece si ese 4 que está dividiendo lo mandamos al otro lado? ¿A qué? A multiplicar. Sería más 1. Aquí sería menos 4. Ese menos 1 lo mandamos al otro lado a sumar. Aquí me quedaría 5 positivo. Y aquí me quedaría menos 4 más 1 menos 3. Muy bien. Fíjate que ya está saliendo la respuesta. Mira. Menos 3 y 5. Ya salió, ya. Ya salió. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿no? X más 1. Ese 8 pasa a multiplicar. Y ese 8 pasa a multiplicar. Perfecto. Para posteriormente, ese más 1 lo mandamos a restar al otro lado. Te quedaría 7 positivo. Y aquí me quedaría menos 9. Ubicamos esto en mi recta numérica. Eso de la recta numérica es muy facilito. Te voy a acordar. Mira. Suponiendo que ahí tenemos el centro de la recta numérica, que sería 0. ¿Dónde estaría ubicado el 5 positivo? El 5 positivo estaría ubicado por acá. ¿Dónde estaría el menos 3? El menos 3 estaría ubicado por acolita. ¿Dónde estaría el menos 9? El menos 9 estaría ubicado más o menos por acá. Más lejos todavía. ¿Y dónde estaría ubicado el más 7? El más 7 estaría ubicado por acá. Y empezamos a construir nuestra gráfica. Decimos. 0. Aquí en 3 es intervalo cerrado. Porque es igual. ¿Ya? Como es igual, va a ser intervalo cerrado. En 5 también va a ser intervalo cerrado. En 7 también va a ser intervalo cerrado. Y en 9 también va a ser intervalo cerrado. En todos va a ser intervalo cerrado porque todos son menor y mayor respectivamente por igual. Ahí está. Entonces, vamos a colocarlas aquí. Su pelotita cerrada, que significa que son intervalos cerrados. Cerrados y cerrados. Y empezamos. Decimos. Con el primero. X es mayor a menos 3. Si es mayor a menos 3, la recta se va a ir para acá. Pero dice que es menor a 5. Por lo que ahí se cierra. Luego me dice que X es mayor a menos 9. Ajá. Ahí está. Vamos a hacerlo de otro color. Esta vez de rojito. Y más grueso. Pero menor a 7 positivo. Entonces llegaría hasta por acá. Y dichas desigualdades. Estas dos que hemos averiguado acá. Nosotros tenemos que entregar la intersección de ellas. ¿Y por qué la intersección? Porque ambas son la solución. Tanto esta como esta. Son la solución de toda la función f de X. Y si tú buscas qué es lo que tienen en común. Te pregunto. ¿Qué es lo que tienen en común la línea rojita con la línea de color negro? Voy a pintar más gruesa la línea de color negro. Que es esta. Lo que tienen en común es la partecita sombreada. Que sería de menos 3 a 5. En otras palabras. El dominio. Que es lo que te piden calcular a ti. Tu incógnita. Le vamos a colocar símbolo de preguntita. Sería igual a. Intervalo cerrado. Desde menos 3 coma. Hasta 5. 5 positivo. Pero 5 positivo ya sabes que no se coloca. Por lo que esa sería la respuesta. Intervalo cerrado menos 3. Intervalo cerrado 5. Y ahí muere. Así se resolvía este ejercicio. El ejercicio número 8. ¿Comprendido? Excelente. Muy bien. Sabía que lo iban a comprender. El ejercicio número 9 está recontra facilito para ustedes. Miren, miren el 9. Miren el 9. Se lo van a comer pero al ojo nomás. Miren. Así de fácil. A ver. Comenzamos. E. Es igual al seno de quién. De 4 veces el arco. Ahí está. Cotangente de 2. Y te piden calcular a ti 25 veces el valor de E. Eso sería tu incógnita. Muy bien. Comenzamos entonces. Decimos. A este recuadro de por acá. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos dicho que eso? ¿Eso qué es? Eso es un angulito, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si le colocamos un nombre? Le vamos a colocar el nombre de A. Ahí está. Le vamos a colocar el nombrecito de A. Y le vamos a pintar de amarillo. Porque es un angulito. Entonces, yo borro lo del rectángulo. Y en vez de colocar el rectángulo, yo voy a colocar A. Entonces, lo que te piden calcular a ti es el seno de 4 veces A. ¿Pero cuánto vale A? A vale arco cotangente de 2. ¿Sí o no? Y aquí aplicas tus conocimientos. ¿Qué hacemos? El arco cotangente lo mandamos al otro lado y se convertiría en una cotangente. Y esto ya es bastante facilito para ti. ¿Por qué? Porque ahora vas a construirme tu triangulito rectángulo. Tu triangulito rectángulo, ahí está, con el angulito de A. Perfecto. Y decimos, su cotangente es 2. Sería adyacente sobre opuesto. Pero esto es conocido. Esto, si tú sacas por Pitágoras, esto va a salir raíz de 5. Mira, ahí está. Y este es un triángulo conocido. Triángulo conocido. Tienes que aprendértelo de memoria. Este es el triángulo conocido en donde el valorcito de A va a ser igual a 53 medios. ¿Ya? Es el triángulo rectángulo de 53 medios. Has visto que tus profesores te enseñaron unos famosos triángulos rectángulos notables, que eran los de 53, 37, 60, 30, 45. Bueno, te presento otro notable que te recomiendo que te lo aprendas de memoria, que es este, cuyo ángulo es de 53 medios. ¿Ya? Muy bien. Si queremos despejar un poquito más, nosotros podemos afirmar que el valorcito de A vale, perdón, el valorcito de 2A vale 53. Simplemente este 2 que está dividiendo, pasa al otro lado A multiplicar. Bien. Pero vi otra formulita. Otra formulita que aprendiste la semana anterior. La formulita decía lo siguiente. ¿A qué es igual al seno de 2B? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual al seno de 2B? El seno de 2B es igual a decir dos veces el seno de B multiplicado por el coseno de B. Estoy seguro que esa fórmula te suena. A lo mínimo te suena. Y es una fórmula muy, muy, muy importante. La vamos a utilizar acá. En vez de colocar seno de 4A, yo voy a colocar dos veces el seno de 2A multiplicado por el coseno de 2A. A ver, ahí está. Entonces ahora simplemente me queda reemplazar. El seno de 2A sería lo mismo que decir el seno de 53 y el coseno de 2A sería el coseno de 53. Perfecto. Te pregunto, ¿cuánto vale el seno de 53? Eso vale 4 quintos. Lo vamos a colocar ahí. 4 quintos. Y el coseno de 53, ¿cuánto vale? Eso vale 3 quintos. Ahí está. Y si tú multiplicas todo eso 2 por 4, 8. Por 3, 24. Y 5 por 5, 25. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería 24 partido entre 25. Pero, a ti no te piden el valor de E. Te piden 25 veces E. Y entonces, ¿cuánto vale E? B vale 24 partido entre 25. Se filetean los 25 y finalmente la respuesta sería 24. Ya está. Recuerda que lo que te pedían era el valorcito de E. Entonces, estos 25 se filetearon y simplemente te quedó el E. Muy bien. Y esa sería la respuesta. Creo que se acabó el zoom, ¿no? Sí, se acabó. Ok, muy bien. 9, ¿no? ¿Comprendido el ejercicio número 9? Comprendido, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. Más que chupado. Vamos ahora con el ejercicio 10. Vamos ahora con el ejercicio 10. A ver. El ejercicio 10 también está más que fácil. Muy bien. Ahí está. Vamos ahora con el ejercicio 10. A ver. A ver qué tal. Bien. Dice así. Ya está grabando. Ya está todo chill. Me escuchan. Perfecto. En el ejercicio 10 dice. Sean el arco seno de A más el arco seno de B. Ya. Vamos a colocarlo ahí. Arco seno de A. Más arco seno de B. Es igual a 3 pi partido entre 5. Vamos a colocarlo ahí. 3 pi partido entre 5. Y también me dice que el arco coseno de A. Más el arco coseno de B. Es igual a beta. Y lo que te piden calcular a ti. Es el valorcito de ese beta. Yo no puedo colocar. Bueno, sí puedo colocar beta. Pero me da flojera. Por eso es que estoy colocando B. B va a simbolizar a beta. Ya. Muy bien. Bueno, la verdad. Ese ejercicio. Hay una propiedad que dicta lo siguiente. Cuando tú tengas el arco seno de un valorcito más el arco coseno de ese mismo valorcito. La propiedad dicta que esto va a ser igual a 90. También conocido como pi medios. Esto es una propiedad. Y se cumple gracias a la demostración de los triangulitos. Porque si tú a esto le das angulitos. ¿Qué va a pasar? Mira. Suponiendo que a todo eso le vamos a dar el angulito de tita. Y a todo eso le vamos a dar el angulito de alfita. ¿Ya? Bien. Suponiendo que a ello le damos eso. Nosotros estaríamos afirmando que el seno del angulito tita. Vaya por Dios. Ahí está. Estaríamos afirmando que el seno del angulito tita. Es igual a a. Y estaríamos afirmando que el coseno del angulito alfita. También es igual a a. Entonces. ¿Qué está pasando? Que cuando tú esto lo transformas en un triángulo rectángulo. Lo que va a pasar es que vas a terminar dándote cuenta que es un triángulo rectángulo. De los dos ángulos agudos. Y como ya tienes 90. Los dos ángulos agudos siempre son complementarios. ¿Ya? Es decir. Siempre suman 90. Es decir. Aquí siempre. Siempre va a ser alfita. Y aquí siempre. Pero siempre va a ser tita. Ahí está. ¿No? Entonces seno de tita. Por ejemplo a. Este sería 1. Y fíjate como cumple. Mira ve. Coseno de alfa. ¿Cuánto vale? Sería adyacente. Sobre hipotenusa. Seno de tita. ¿Cuánto vale? Opuesto sobre hipotenusa. Pero si ya tienes 90. ¿Cuánto vale alfa más tita? 90. Es por eso que esta propiedad. Nace gracias a esta demostración que te he brindado yo. ¿Ya? Entonces. ¿Qué te parece si nos aprovechamos de esto? Esto que yo te acabo de demostrar ahorita. Esto que yo te lo acabo de demostrar. Porque esto ya es una demostración. No es que te haya tirado la fórmula y te dije. Ya toma. Préndetela. Te acabo de demostrar de dónde sale esta fórmula. ¿Qué te parece si nos aprovechamos de eso? Y sumamos ambas ecuaciones. ¿Qué te parece? Las vamos a sumar ya. Entonces. Si sumamos. Aquí yo tendría arco. Coseno de a. Más arco seno de b. Más arco. Coseno de b. Y aquí tendría tres pi quintos más beta. Pero como ya te había dicho antes. Arco seno de a. Más arco coseno de a. Es igual a. Pi medios. Y arco seno de b. Más arco coseno de b. También es igual a pi medios. En pocas palabras. Aquí me va a quedar pi. Dividido entre dos. Y aquí todo esto se me va a transformar como pi partido entre dos también. Muy bien. Y ahora hemos obtenido una ecuación bien facilita. Porque pi medios más pi medios. ¿Cuánto da? Eso da pi. Y ese tres pi quintos. Lo vamos a mandar al otro lado a restar. ¿Ya? Y me va a quedar que beta. Es igual a. Pi menos tres pi quintos. Pero que te parece si plicamos un artilugio aquí. Vamos a colocarlo por cinco y sobre cinco. No estoy haciendo nada malo. Porque cinco y cinco se eliminan. Y me quedaría el pi solito. Pero al hacer eso estoy obteniendo una resta de fracciones homogéneas. Cinco pi menos tres pi me da dos pi. Entonces el valorcito de beta es igual a dos pi partido entre cinco. Que es exactamente lo que sale aquí. ¿Comprendido el ejercicio? Bastante fácil ¿no? El diez. Ustedes dirán. A ver. En el chat. ¿Puntito o no puntito? Él dice que sí. Me parece excelente. A ver. Me manda un puntito. Me manda un puntito. Si lo comprendieron. Para pasar a los propuestos. Perfecto. Excelente. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora sí vamos con el primer propuesto. El primer propuesto dice así. En la figura ABCD es un trapecio. Las áreas de las regiones trianguleras ABD y BCD son 75 y 50 respectivamente. Bueno. Para empezar. Que esto sea un trapecio. Cumple una de las fórmulas y propiedades que dicta lo siguiente. Si este es S y este es S. Este va a ser A y este va a ser B. Y cumple la propiedad de lo siguiente. S al cuadrado es igual a A multiplicado por B. Esto es fórmula. Esto que he descrito aquí es fórmula. Es fórmula que debes saberte de memoria. Por ahora vamos a empezar con eso. Ahora vamos a ir leyendo. Mira. Me dice. El área de la región triangular ABD es igual a 75. Lo que significa que S más B vale 75. Y BCT que sería S más A vale 50. Ahí está. Hay el área de la región triangular ABP. En otras palabras lo que te piden calcular a ti es S. Eso es lo que te piden calcular a ti. Esa área. Muy bien. Para ello yo creo que vamos a utilizar estas tres ecuaciones que hemos determinado nosotros aquí. Entonces que te parece si despejamos un poquito los valores. Vamos a ordenarlos así. Y vamos a decir lo siguiente. Primero voy a despejar el valorcito de A. A va a valer 50 menos S. ¿Cuánto va a valer B? B va a valer 75 menos S. Ahí está. Entonces yo voy a reemplazar el valorcito de A y el valorcito de B aquí mismo. Entonces después decimos ¿Cuánto vale A? A vale 50 menos S. Todo esto lo estoy haciendo para colocar la ecuación todo en función de S. ¿Y cuánto vale B? 75 menos S. Ahí está. Mira. Entonces si te das cuenta esta ecuación que te voy a pintar de color azulito. Ya está fácil. ¿Por qué? Porque todo ya está en función de S. ¿Y qué es lo que te piden a ti? S. Entonces al terminar de resolver yo esto de azulito. Ya voy a llegar a la respuesta del problema. Y hacemos el respectivo producto. Sería 50 por 75. Sería menos 125 S. Y sería más S elevado al cuadrado. Ahí está. En donde pues fácilmente podemos filetear S cuadrado con S cuadrado. Se elimina. Me quedaría 0. Ese 125 S que está negativo lo podría pasar al otro lado como positivo. Ese 125 que está multiplicando lo podría pasar al otro lado a dividir. Ahí está. Y ahora podríamos empezar a sacar quintas, mitades o lo que sea. Por ejemplo. ¿Cuánto es 25 Ava de 125? 25 Ava me da 5. Y 25 Ava de 75 me da 3. ¿Cuánto es 60 entre 5? Eso me da 12. Por lo tanto esto me va a quedar 12 por 3. Y 12 por 3. Vaya por Dios. Ah no, 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 no. Me he equivocado acá. Si es 12, ¿no? Si es 3. No era, no era 60. No era 60 arriba. Qué crack. Gracias. Era 50. 50 por 65. Muy bien. Gracias, Bravo. Muy bien. Tiene razón. Efectivamente él tiene razón. Me equivoqué. Puse 60 pero era 50. Entonces ahora ha sido reemplazado por acá. Entonces aquí. 50 por 75. 50 por 75. 50 por 75. Aquí también. 50 por 75. Y ahora sí podemos empezar a sacar múltiplos. 25 Ava a 125. 25 Ava a 75. Me quedó 5 y 3. Ahora. 50. Que era acá. Entre 5 me va a quedar un 10. Y ahora sí por fin va a dar, ¿no? Porque 10 por 3 es igual a 30. Que es justamente lo que debía darnos, ¿no? Este 30 de por acá. Y ya está. De esa forma se desarrolló el propuesto número 1. Muy bien. Disculpen ahí ese lapsus brutos. Me distraje. Y gracias, Bro. Por hacerme ver. Creo que Nicole también se dio cuenta. ¿De verdad? Yo creo que sí. ¿Comprendido el ejercicio 1? Para pasar al 2. ¿Y el último de todos? Podemos pasar ahora con el ejercicio 2. Entonces, a ver. Sí. Comprendido. Muy bien. El ejercicio 2 está demasiado fácil para ustedes. Porque ustedes saben que todo arco, ¿qué es? ¿Qué han aprendido aquí de esta clase? Les he dicho mil, mil, mil veces. ¿Qué es un arco? Un arco es un... No me quede mal. No me quede mal. ¿Qué era un arquito? ¿Cuándo veíamos un arquito? Un ángulo. Un ángulo. Excelente. Un arco es un ángulo. Entonces, estos rectángulos, exacto. Estos rectángulos los vamos a transformar en angulitos. Lo que te piden calcular a ti es A más B. Básicamente. Eso es todo lo que te piden. Calcular A más B. Nada más. En donde el valorcito de A va a ser este. Y el valorcito de B va a ser este otro. ¿Qué te parece? Ahí está. Entonces, decimos. A. ¿A qué es igual? A es igual al arco seno. ¿De quién? De un medio. Y B. B sería el arco cotangente de 7 partido entre 24. Y aquí ya no los voy a ayudar. Porque espero que ustedes solitos se den cuenta. De qué ángulos estamos hablando aquí nosotros. A ver. Mira. Te voy a colocar los triángulos. Triángulo de 30. Y 60. Me faltó colocarla ahí. Primero hablamos del triángulo rectángulo de 30 y 60. Para empezar vamos a hablar de él. Ahí está. Y como segundo triangulito. El otro es de 16. 16. 174. Exacto. 16. 174. Este es. 16. 174. Muy bien. Entonces. Si nosotros despejamos estos dos de color azulito. Que tenemos acá. Nosotros podemos decir que el seno de A es igual a un medio. Y te pregunto. ¿Qué ángulo entonces sería? Aquí sería 7 sobre 24. Y aquí sería T gigante. Observando estos dos triangulitos que te he colocado aquí. Obsérvalos bien. Tú ya me puedes determinar cuánto vale el angulito A y cuánto vale el angulito B. El angulito A. Si el seno de A es un medio. Un 1 partido entre 2. El angulito A sería de 30 graditos. Porque el seno de 30 es igual a 1 partido entre 2. También conocido como K partido entre 2K. Eso también puede ser interpretado como K partido entre 2K. Muy bien. Porque las K se eliminan y al final te queda 1 partido entre 2. Y aquí esto también puede ser interpretado como. 7A partido entre 24A. Ahí está. Entonces si tú miras aquí el B. ¿El B cuál sería? El opuesto que es 7A partido entre el adyacente que es 24A. Por lo tanto el valorcito de B sería 16. Lo que dijo el pana. 16. Lo que dijo Jonathan. Entonces. ¿Qué te pedían a ti? Te pedían calcular el valor de A. Pero el valor de A resultó ser A más B. Pero yo ya tengo A y yo ya tengo B. A vale 30. B vale 16. ¿Cuánto es la suma? Muy bien. 46. Y se acabó. La respuesta fue dedito. Murió. Murió trigonometría. Listo muchachos. Y esa fue la clase. Fue un enorme placer tenerlos de alumnos. Son muy buenos. No se subestimen con la trigonometría. Que no les asuste. Muy bien. Pues por ahora yo me despido ya. Voy a cerrar la...